Resistencia de las mujeres a la ofensiva extractivista en territorios arrasados Capítulo 1 Vivir en territorios arrasados Cuando empezamos a ver nosotros, por ejemplo, cuando llegaron los pesos petroleros, bueno, mayoría de la gente contentos porque, dijimos, se vienen empresas donde van a poder ingresar nuestros hijos, los maridos de los vecinos, ¿viste? Pero cuando empezaron a golpear puertas, no, nada, 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 no pasaba nada, al contrario En Ashen, localidad norpatagónica de la provincia de Río Negro, se inicia, entre 2009 y 2010, la explotación de tight gas mediante el método de fractura hidráulica, fracking Esta es una técnica extractiva de hidrocarburos no convencional que demanda millones de litros de agua por perforación, toneladas de arenas de sílice y millones de litros de aditivos químicos altamente contaminantes en cada pozo En la actualidad, se calcula que existen más de 130 pozos, a escasos metros de poblaciones, asentadas en calles ciegas y barrios costeros al Río Negro Poblaciones que históricamente han trabajado la fruta Hay mucho que siempre hago porque vos fijate que por el tema de las petroleras, las chacras se estallan abajo Se secan las plantas, la tierra empieza a ponerse de otra manera Si estábamos un poco mal anteriormente, llega la petrolera y te termina de cortar las piernas, digamos porque te instalan pozos petroleros, empiezan a talar lo que es el frutal y ¿qué pasa? Por eso te quedas sin trabajo Adriana Guzmán, feminista comunitaria, nos aporta El extractivismo, toda esta explotación de la tierra, que se acaba con los árboles, que se acaba con el agua ¿Dónde la humanidad ha aprendido que puede acabarse todo? En el cuerpo de las mujeres Eso pasa con las madres, con las abuelas, le sacas todo Que paren a los hijos, que tejen, que cocen, que cocinan, que los cuidan Ahí la humanidad va aprendiendo que puede hacer eso, que puede acabar con todo A nosotros los perjudicó mucho y en mala manera, o sea, tanto como enfermedad, como te decía o daños materiales en las casas que se vinieron destruyendo El extractivismo genera crisis en los territorios y la mayor violencia y resistencia se produce en los hogares y recae sobre las mujeres Para entenderlo, sus relatos aportan elementos singulares Problematizan los impactos del extractivismo desde el territorio de sacrificio y hacen que la vida siga siendo posible en ellos Este es un trabajo entre el equipo de investigación de la FADEX UNCO Resistencias de las Mujeres a la Ofensiva Extractivista EJES, Enlace para una Justicia Energética y Socioambiental y el Centro de Producciones Radiofónicas Enlace para una Justicia Energética y Socioambiental